Tiene frutillas grandes sin pepas, maduras y frescas que no están machucadas sin hojas con gusto, manzanas rojas, seleccionadas, peladas y duritas sin tallos con el toque, jota y ciruelas moradas sin cueco, redondas y frescas de la temporada ¡No! Tengo solo frutillas chicas con pepas y maduras añejas que están machucadas con hojas sin gusto, manzanas extraordinarias, penudas blandas y con tallos pasadas ciruelas, morelladas con cuecos, redondas y frescas de la temporada pasada ¡Es lo que hay, rapo! Si las querís todas, mejor pide la nueva What's Tutti Frutilla Cuando dan ganas de What's, dan ganas de What's